Salud apostadores de cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 63-35, cafeterito día para este lunes 13 de junio, supervisan nuestro sorteo delegados de apostar y lotería del Rizaralda, juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, ganadores atentos, su número es 3-1-4-8, verifiquemos 3-1-4-8, delegado es correcto el resultado, el resultado es correcto, ganadores felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Aranza, su cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.